Vamos, métete, métete Pablo me lastima ¡Métete! Pablo me lastima Perdóname Pero, mira, Daniela ya está llegando Por favor, por favor, métete, ¿sí? Esto me lo vas a pagar Vamos, vamos Perdóname La mano, la mano Agáchate un poco Amor, ¿estás aquí? Pablo, cuidado, mi mano Métela, métela, mi amor, métela Ya para, me estás lastimando ¡Au! Por favor, cállate Te prometo que cuando salga de aquí me las vas a pagar Mira, mi amor, te prometo que... ¡Au! Eres un animal ¿En serio? Guarda silencio No puedo respirar Ya sácame de aquí ¡Amor! ¡Sí, mi amor, y abajo! Hola, hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Por qué estás vestido así? Lo que pasa es que... Es que llegué pronto del trabajo y... Y pues me cambié para estar un poco más cómodo ¿Y la maleta? ¿La maleta? Ah, es que me voy de viaje Justo te iba a llamar Lo que pasa es que Miguel dice que tenemos que salir En un viaje de negocios No sé, no sé dónde No me explico muy bien Pero ya estoy de salida Pero dime, ¿cómo se movió la maleta? No, no, no Mejor tú cuéntame ¿Cómo es que llegaste tan temprano? Amor, es que... Bueno, verás Yo te he tenido una sorpresa Yo sé que estamos formando algo bonito Y tú te esfuerzas muchísimo en tu trabajo Además, sé que muy pronto tendremos una familia Así que te quería dar esto ¿Para mí? Sí Mi amor, pero... No, no, no ¿Ese es el carro que vivimos ese día? Sí Sé que te gustaba mucho, así que... Mi amor De verdad, no sé cómo agradecerte En serio Eres... Se está moviendo la maleta ¿Qué? No, lo que pasa es que... Es que como estaba de apuro Puse toda la ropa ahí Y se debe haber caído Pero no, no, no Amor, te juro que se movió la maleta Pablo, ¿qué hay ahí? No, no, no No hay nada, no hay nada Déjame ver No, mi amor, no Yo ya me voy Sí, yo ya estaba de salida No, Pablo, déjame ver ¿Qué hay en la maleta? No, mi amor Por favor Yo ya me voy Pablo, déjame ver ¿Qué hay en la maleta? ¿Sí? Por Dios ¿Qué tienes aquí? Está demasiado pesada ¡Au! Mi amor, por favor Déjalo Mi amor Eh... ¡Qué sinvergüenza eres! ¡No lo puedo creer, Pablo! Es una contorsionista Que tengo que llevar A la empresa ¿Qué me quieres hacer? ¿La cara de tonta? ¿Qué? Eh... No, mi amor ¿Por qué dices eso? Mira Déjame explicarte, ¿sí? Por favor Cállate Cálmate ¿Y tú? No lo puedo creer Mi amiga Acostándose con mi novio Siendo la segunda de otros Como siempre ¿La conoces? Por supuesto Ella trabaja en mi empresa Es más Yo soy su jefa Mi amor De verdad Este... No es lo que parece Cállate No me digas nada Eres un sinvergüenza No lo puedo creer ¿Sabes qué? Aprovecha esta maleta Para llevarte toda tu ropa Porque no te vas a llevar Nada más de aquí Mi amor No me puedes hacer esto Presa Esto no te mereces Mejor novio del mundo Por favor Déjame en paz Dani Todo esto es tu culpa Por tu culpa Me van a despedir Mi amor Lo siento No me digas mi amor ¿Qué hice? ¿Qué hice? Valora a aquellas personas Que te han dado su amor No esperes a perderlos Para entender El significado que es Tenerlos en tu vida Lo que no tienes No lo puedo creer No me digas yo No me digas yo